Entonces los voy a bajar más a ellos, porque yo estoy fuerte ya. Pazos. Claro, estás haciendo boxeo. Más fuerte que pazos no podemos estar, no jodas. Te han enviado... Te han enviado a squack. Squack. Me siento halagado. Squack. Squack. ¿Dónde estamos? Le voy a decir que venga. Quackity no pisa esto, ya te lo digo yo. Como Quackity pisa en mi suelo, me lo cargo. ¿Qué te ha hecho? Me dijo ayer... Mira el chat. ¿Has leído eso, Luzu? A ver. Luzu tiene... ¿Qué sobo, Juan? Esta. Voy a darle coordenadas a Quackity.